Cualesita de mi Tierra Que en un pueblo de la sierra viviendo solita está Olvida ya mis quereres Al cabo pa' que los quieres si no es de volver jamás En una ciudad divina Me encontré yo a una Catrina muy coqueta y principal Porque el amor es hombre Pero donde hay colorete no ha de haber formalidad Usar rojas las mejillas Las faldas a la rodilla tal vez sea por la calor Usa sus trenzas cortadas Y las ojeras moradas Y las uñas de color Y esto si es Tierra Caliente viejo Me da besos De a montones Alborosos Mordedones Que a veces me hacen llorar Y a veces hasta ella llora Y al llorar se decoloran Pero se vuelve a pintar Ahora sí Me igualé quiero Y escuché a este ranchero Que viene de la ciudad Porque en amores hay muchos Yo a ella sí la quise un poco Y ella no me supo amar En amores hay muchos Etc Gracias.